Belinda da la cara tras el escándalo que armó, dice que la hackearon, había tuiteado que se retiraba y que había terminado con Cris Ángel este fin de semana. Belinda alarmó a sus fans cuando comenzó a escribir mensajes en Twitter sobre el final de su relación con Cris Ángel, además de avisar que desaparecería del ojo público. Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece, me voy a desconectar un tiempo, hasta que me vuelva a encontrar. Lo siento, fueron algunos de los mensajes que envió a sus fans sin embargo, tras varias horas de escándalo y especulaciones, Belinda recuperó su cuenta, y escribió, almohadilla Belifans gracias a Dios estoy bien. Alguien aqueó mi cuenta y puso varios mensajes que ya pude eliminar después, Beli compartió una foto sin decir nada más, ni desmentir con todas sus letras, que el fin de su romance con Cris se haya terminado. Solo el tiempo lo dirá. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al video para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más. ¡Gracias! ¡Gracias!